El calorcito, mijo, el calorcito está muy rey, es una hermosilla, una chulada, uno, dos, uno, dos, eso, como tun tun, échale Y es un par, como no Dos puntos, el avión se lo detiene Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos aquí en el Parque de la Rina, en Hermosillo Sonora Y hoy, no vengo solo, bueno, acompañado de mi carnet, está muy chiquito ¿Qué huele, qué rollo con el podio? ¿A quién estamos aquí? Vamos a venir, es que vamos a venir aquí Ahorita te voy a explicar, me voy a presentar a este cabrón también, que viene desde Guadalajara, Jalisco ¿Qué tal, güey? No, es otro, el calorcito, mijo, el calorcito está muy rey, es una hermosilla, una chulada El buen Tony Beeren, ya bien conocido ahí en los envíos, se huele Aquí andamos de visita Amigos, y lo que vamos a hacer hoy, vamos a arrestar a mi cardenal, el mini-me, en un mini-golf ¿Qué tal? Oye, habrá palo para mí Ahorita preguntamos Sobre Pero yo te puedo echar un palenque No, 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 ahorita no, es temprano, espérate Espérate, espérate, luego hablamos de eso Así es, mi gente, entonces vamos a jugar mini-golf Yo tengo años, 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 años sin jugar mini-golf ¿Has jugado mini-golf alguna vez? No ¿Nunca? Ni sé cómo se agarra A ver Eso, eso, eso Y el buen Tony nos va a ayudar ahí a anajar el partidito acá No, no, si fuéramos comentaristas de fútbol, cómo no, a huevo ¿Cómo si fuera la almohada? No, no, ah, sí, por ahí la traigo la almohada, anda ahí cotorreando Se fue ahorita ya, que quería una cerveza No, no, amigo, pero al rato, al rato, al rato voy a salir a cotorrear ¿Quién, hombre? Chelao Chelao Y yo soy satura ¿Mini-mi? Sí Oye, güey Oye Dale, güey Eh, ¿tienes palos de golf para mí? ¿Para qué? Palos de golf, mini-palecto para mí Ah, sí, sí tienen, ¿ves? A ver Este, ah, amigo Ya, sí tienen, ¿ves? Ay, ah, viejito ¿Ves? Que sí tenía un palo de golf para mí A tu cofaya ¿Es porque tú crees? ¿Eh? Agarro uno de estos para él, va, para mí Pues así lo hacemos Para él se va, ya, güey Jajajajaja Ven, güey Si, las dos bolas Ay ¿Verdad? A mí me hace falta una Parecen, parecen Limones Yo creo que ya no van a regresar porque Llego Vamos a darle A ver, pues A ver, pues A ver, pues A ver, pues No, güey No, güey, la ves la me da placa ¿Pero en dónde? A ver, güey ¿Ah, qué? Ahora sí, son seis tiros por persona en cada hoyo Ok Si no le echan esos seis tiros, se tienen que pasar al siguiente hoyo Y lo que les pido es que no suban a los loques, que son todos los de alrededor Y a las trampas, güey, que son triángulos, rampa, casita, avioncito, lo que haya Fierro Ok Y pues Pueden pisar las piedras y el pasto, pues obviamente, no Y empiecen del primer loco en cualquier parte del césped A ver, tú empiezo, güey Yo empiezo Timón ¿Cómo la ves, Tony? Aguanta Así es Así estamos Échale mi mini Estamos aquí con el mini golfito calentando Vamos, vamos, vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Como tun tun Échale Se prepara Se pone listo Checa la visualización Se acaricia Arriba, dice Vámonos, vámonos Bam, pum Eso Prepara, chelab Analiza el campo Dice Vámonos Casi Hace carambola Con la del mini Oye, si no estamos jugando Villar ¿Cuál carambola, güey? Hace el movimiento sexy Vámonos Chelab se prepara Hace un movimiento en falso No, güey Me pasé delante Se preparó Mini-mi Tiene que regresar la bola Para que vuelva otra vez A iniciar con los avioncitos Se prepara Le quiso hacer la hurra carra El chelab se prepara Dos puntos El avión se la detiene Y sigue Mini-mi Mini-mi se prepara Se la hace prepara Ese niño anda haciendo vagancias Y lo manda hasta la estratosfera No tiene nada 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 De nuevo cuenta No, no Piensa que está con los naranjeros El chelab Punto Mini-mi Mini-mi se atreve Y sale Ojo en una De mini-mi Con calma Con calma Se lo piensa Se lo piensa No quiere dejar atrás Y se fue Vamos 1-0 Ganando Mini-mi Es su terreno Es su terreno El Mini-mi El Mini-mi siente Que va a ganar Ese terreno Y seguimos Con la contienda Están diciendo Que me vaya Por unas cervezas Ahorita regreso Mini-mi se prepara Analiza el campo Analiza el campo Alex se prepara Hace el tiro Casi por un lado pasa Quiso hacer un chanfle Pero no le salió Me equivoqué Es que como Como no alcanzo Al billar Che la se prepara Quiere ser un par Y es un par Como no En dos tiros Un noto En tu casa Mini-mi Como te sientes En esta pérdida Mini-mi No pues muy mal Es que me falta Es que el narrador No le echa ganas Pues Aquí estamos echándole Un chingo de ganas Le falta agua Yo creo al narrador Me hace falta una cervecita Analiza el campo Analiza el campo Hace su tiro Especial Choca con la pared Mini-mi dice Este es mi chavo Ahorita lo voy a chingar Hasta allá Hasta el infinito Mini-mi Topa con pared Se acerca con el avioncito Le pega con sentimiento Salió su tirada A la pura rampa Mini-mi Arrastra Hace trampa ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pasto, güey! ¡Pasto! Casi rompe la alfombra Mini-mi Se preparan la rampa ¿Para qué huele? Arriba los naranjeros Eso Así llegó Mini-mi piensa que es billar Mini-mi piensa que es billar ¿Qué? Chelab lleva la ventaja Lleva la ventaja Analizando el campo No le voy a deshacer ¿Verdad? Yo tengo que ganar ahorita ¿Verdad? Chelab analiza la jugada Ahorita voy a subir hasta allá ¿Verdad? Eso de pared Se pasa un poquito Pero está en un punto Donde puede ganar Mini-mi Regresa con la pista Quiere despegar el avión Se acaricia las manos Dice arriba la virgen Alcanzó a dar Tope ¡Ah! Muy buena jugada Se van a Se van a rifar la contienda Chelab casi le da Mini-mi Conocen la experiencia Aquí en Mini-mi Es un terreno Tiene una buena jugada Aún así es muy difícil Eso Eso Mini-mi 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 La abuela Chelab analiza la jugada Tiene una oportunidad Aplicó la de la separación De la orilla Aplicó la de la separación De la orilla Mini-mi Mini-mi Se avienta la de la rosca Se avienta la de la rosca Y no le sale ¿La qué? La rosca La rosca Reyes Se anima ¡Ay! Estuvo cerca Dice Alex Chelab Ya vimos que esto es despacito Sí me mamé Perdón Luis Fonsi Despacito 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 Pasito 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 Vamos despacito Chelab analiza la jugada Le pega Le hace pared Mini-mi Ya tiene miedo Ya siente Que va a perder Que va a ser la segunda Hace el tiro Tira como los viejitos De 60 y más Y hay en una ¿Qué tal? ¿Qué tal papi? Así tiene que ser Despacito Vamos a ver la salida No te pongas así No te pongas así Llegamos a la sonda número 4 Se prepara Chelab Tres días después aquí Y lo manda a Honron Mini-mi se prepara Analiza Analiza su terreno Siente que está peligroso Más o menos Más o menos Anda Anda sondeando Anda sondeando Y le pega Siente que la acaricia Ay Ay Después de un Honron Se prepara Chelab Analiza el terreno Se prepara y le tira Y otro Honron Vámonos Minimi que no pueda Y no podió Y no podió Eso Minimi Hace berrinche Minimi hace berrinche Vámonos Alex se prepara Analiza la situación Ya es el segundo Honron Le tiene que quitarla Con cariño Con cariño Se prepara Uy Estuvo muy cerca Minimi se prepara Siente que ya tiene La de ganar Y no gana La tiene muy difícil Ah huevo Aquí ve todo ¿Para qué? Tío Avientale un espantapazo La estás separando Despacito 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 Y Se sigue Se prepara Minimi Salió más chingón Cachelab Hasta con la mano Y ni así Lo pude hacer Vámonos Se prepara Se prepara No Última Se prepara Minimi Y ni así Dice Échale un volado Ganó el 4 Ganó el 4 Pueda la beber Tijera Vámonos Oye Oye Y acote A la tu Borrego Va Hace su tiro especial Casi 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 Anda estorbando Cámara Bravo Oye Está ubicando El hoyito Hace su tiro Maestro Maestro Tompe la madera Oye Si puedo hacer Paz Paz Minimi Piensa que es una tornamesa Mesa Quieres jugar Ey Ahí es una descalificación En automático Así se hace Mira Así se hace Así Nomás Se tira Y así Se gana Para no estar Haciendo Trampa Minimi Tres días Después Se ve Algo difícil Analizan El terreno Cuatro días Después Tres Dos Horitos Después Y lleva La ventaja Minimi Se prepara Analiza Terreno Dice Que esta es suya La tenía Y se le fue 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 un tío A su tamaño Chiquitito Se mamó Fue un Tiritititito ¿Qué me vas a decir A mí? El narrador Chela Se prepara Un chanfle Y se le regresa Minimi Se prepara Hace el tiro Hace chanfle Chela 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 Analiza La jugada La tiene Cercas No estaba Eso Hace su tiro Con chanfle No estaba Eso Más difícil Minimi Prepara Limón Lo acaricia Es que ahí Es lo bueno Minimi La tiene cerca Se prepara Ni una más Minimi Alex se prepara Analiza la jugada Estuvo cerca Es uno Una Contra una Y Se la lleva Chela Aquí se la lleva Por eso Pero no me acuerdo No me acuerdo Aquí se la lleva El chelá Por eso Toma La fuerza Y ni así Le atinó Eso No pues ya no juego Yo No más bien Yo no juego Siente que es de bajadita ¿Cómo? Minimi Siente que anda bofeado Le hace falta una chela Cerca la bala Cerca la bala Cerca la bala Chela tiene la opción Te mete la bola Del Minimi Cerca la bala Minimi Minimi la va a regar La va a regar La va a regar Minimi Se acabó Se gana la contienda Minimi 3, 4 Llegamos al número 9 Preparándose Esto es como una anaconda Es pura subidita Pura subidita Allá Alex se prepara Analiza la situación Y se le regresa La bola Alex se prepara Sabe que está difícil Va a aventar Saljonron Muy buena No beba la mochila Mía Le voy a dar una vuelta ¿Dónde está el hoyo? Este es el hoyo Fantasma A ver no sé Eh robaron el hoyo Que nadie se mueva Que nadie se mueva Robaron el hoyo Dale la policía A ver A ver A ver Eh 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 Persona de baja estructura ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Minimi sabe lo que es suyo Oye ¿Si es así? Sí Sí Minimi se prepara Ah Que moqueario Minimi la La tiene cerca Minimi Alex se prepara Analiza la situación Ahorita es tiempo De home run Cerca la bola Piénsale Piénsale Minimi la manda Otro con gal Ok ya pasé Están bien Están bien Cúrrele porque Escalaramos a uno ¿Dónde está? Allá le pegué la uña Es neta Una Dos Pierro ¿Qué está? La misma Otro Colpita Aquí Al final Acá ¿Qué pasa? Aquí la contienda Se la lleva Shela Shela La ganó la gente La ganó la gente Porque es la que no van a dar ahí Para que le sigan dando ahí Continúa Esa tiene El parque La fina Es con esto Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno Chelao me ganó Pero ganó la gente también Porque me sigue viendo Próximamente Va a ver la resta Bueno Van a entrenar cada rato El chelao se la lleva aquí Entrega los palos Aquí te entrego mi palito Ay wey Cuidamelo mucho ¿No? Mi palito Y mis palititas Me las cuida los limones Me cuida los limones Tus bolitas Mini bolitas ¿Qué es esto? Ay que guapo El chelao se la lleva aquí A la de este A la de este A la de este A la de este Que va a ser Que va a ser barro Carita pues Vale Pues hasta aquí El video del día de hoy ¿Qué te pareció wey? No mancha Nos pusimos muy denso Y a toda edad A toda edad A toda edad A toda edad Oye Y un saludo para el de la carnita Se puso guapo Mi carnaval El de la carne Bustamante La neta Muy muy recomendado Esa carnita Al dente Algo bien ¿Verdad wey? Algo fino Mi gente Pues si les gustó El video Comenten ¿Qué tal les pareció? Si el Mini Me la cuajó O nada Cuajó ¿Quién ganó? ¿Para ustedes? ¿Quién ganó? ¿Qué les pareció La narración De ahí buen Tony Aquí eh Pues ahí más o menos Le quise calcular Pues a ver Si estábamos ahí Al nivel Pero pues no Ahí lo que ustedes Escuchan Espero que haya de su agrado Y todo el pedo Oigan Estamos Estamos Así como En Así Como Como señal de internet Por marido Como señal de internet Eso es lo mismo Entonces ¿Qué? Pues nada Mi gente Si les gustó El video Denme like Suscríbanse Y activen Esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video De este bonito canal Como se los pierde Todo el día El Tony ¿Verdad Tony? A huevo que sí Recuerden que Estamos a punto De sacar La tercera temporada Del podcast Es un podcast Sin límite Están ahí pendientes Mi gente Porque va a estar Bastante Bastante bueno Amigos No se olviden Suscribirse Por favor Queremos llegar A ser 100 mil Suscriptores Y pronto Tener nuestra Plaquita ¿Salen? Recuerden Me pueden seguir En todas las redes sociales Como X Es la verdad Entonces Cabe una de ellas Tony ¿Cómo te encuentran? Como Tony Beer En Tik Tok Y como Tony 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 En Facebook Y nada más Así ¿Para tú Minimi? Satura Ahí me puedes buscar Ahí como Satura Y esperen pronto Contenido con este Porque vamos a estar Haciendo sorpresas Muchísimas cosas Se vienen muchas cosas ¿Vos se olviden? Seguidme en todas las redes sociales Yo me voy Con estos dos No sin antes Recordarles Que siempre vivan Una vida Sin limitaciones ¡Vámonos! Una vida ¿Qué? Sin limitaciones ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Muente el camión! ¡Ándale! ¡Ya sube! ¡Ándale! ¡Ya te chante! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos!